¡Hola a todos amigos y amigas! Bienvenidos a una edición más de La Casa del Petirrojo. El día de hoy tenemos reseña, reseña como Dios manda, y tenemos un material bastante raro, bastante peculiar, digamos, muy en la onda underground, porque lo que tenemos con nosotros para reseñar es en esta ocasión, se trata de una cinta demo, una cinta demo de más o menos como del año 1992, si mal no recuerdo, cortesía de una agrupación, una agrupación ya de hace tiempo, que se hacía llamar Destroyer of Black Metal, Destroyer of Black Metal, o algo así como Destructor del Black Metal, o Destructor de Metal Negro, no sé cuál haya sido el trasfondo de este nombre, pero así es como se llamaba este proyecto, así es como se llamaba esta agrupación, y bueno, para sorpresa de muchos, el concepto que maneja esta banda es Doom Death Metal, Doom Death Metal al puro estilo de la vieja escuela, así que estamos hablando de que no es un Doom Metal, digamos, con tintes góticos, o con tintes muy melódicos, o con este concepto así medio romántico, medio existencialista, al cual nos tienen acostumbrados ya este tipo de agrupaciones de Doom Metal en la actualidad. Aquí estamos hablando de Doom Metal, fuerte, crudo, lento, reptante, quizás por algunos momentos hasta incómodo de escuchar, obviamente por la mezcla que tiene con Death Metal, entonces es un material muy muy bueno, les digo, y lo mejor de todo es que es una cinta demo, es una cinta demo, es un cassette. De hecho también por eso es por lo cual pues no tenemos, no manejamos la portada en la introducción del video, precisamente porque la imagen que tenemos de portada, que es esta, es una imagen en una calidad muy baja, obviamente por la cuestión de, en cómo se manejó la presentación del material. Pero bueno, haciendo a un lado, haciendo a un lado esto de la portada, esto de la presentación, esto de que es un demo, de que es una cinta, de que es un cassette, vayamos a lo que es la música. ¿Qué tenemos en este material? Pues en este material tenemos que consta con siete tracks, siete tracks de una duración aproximada como de unos cuatro o cinco minutos más o menos por track. La verdad no me puse a checar la duración total del material, pero bueno, vayamos para allá. Este track, este álbum, o mejor dicho, este demo, comienza con el track Destroyer of Black Metal, que es técnicamente una introducción instrumental con este género, digamos, que algunos conocen como spoken word, que es cuando una voz o el vocalista recita algunas palabras como para darte una introducción. Termina esto y después viene lo que es el Doom Metal, Doom Metal pesado, denso, con tracks como In the Beginning, después con Slayer of Evil, inclusive con consecuencias en el cual se siente toda esta, esta atmósfera pesada, esta cadencia lenta, pero también muy, muy oscura, muy cargada de cierta brutalidad en la voz, los riffs de guitarra, la batería muy constante, ese ritmo constante y pesado. La cosa se pone un poco más interesante cuando vamos con tracks como Slowly They Rot, con Death of a Soul y con Evilness of Men. Aquí es cuando la cosa se pone un poco más agresiva, se pone un poco más pesada, es un punto muy, muy, muy bueno a resaltar, porque se siente un poco más esa transición y esa mezcla también que tienen con el Death Metal. Entonces, eso es lo que también viene a enriquecer mucho este material. Les digo, son simplemente seis tracks, un track instrumental que es el que le da introducción al material, y técnicamente eso es todo. Para hacer un demo se siente bastante bien, está muy bien manejado, está muy bien hecho y musicalmente, qué les puedo decir, buenísimo, buenísimo. Realmente Doom Death Metal de la vieja escuela. Ahora, puntos buenos, puntos buenos de este material, pues yo creo que sería más que nada la instrumentación. Los instrumentos se sienten tal cual, la grabación es muy orgánica, alcanzas a distinguir absolutamente todo, las guitarras, el bajo, el golpeteo de la batería, la voz que también sobresale de alguna manera sin opacar los instrumentos. Entonces, eso es un problema que a veces la gente se enfrenta muchas veces a los demos, o que se enfrentaba en aquel entonces, porque obviamente por cuestión de ser un demo, no se contaba con muchos canales de grabación, entonces había veces en las que todo se grababa en conjunto, y entonces era muy difícil que a veces se pudiera percibir la voz de los demás instrumentos, o que a veces un instrumento se pierde, pero aquí se escucha todo a la perfección. En ese sentido, yo creo que ese sería un punto muy bueno para resaltar. Puntos malos, puntos malos quizás podría ser la calidad de la grabación, les digo, porque pues obviamente es un demo para empezar, es un demo muy viejo, y además es una cinta, entonces también ese es un pequeño detalle que en este archivo digital se escucha como si la cinta tuviera un cierto daño, pues al momento de que alguien la reprodujo y la estuvo pasando a formato digital, entonces como que sí se siente por ahí que hubo un daño en la cinta, en la grabación, entonces tal vez ese sería un punto que puede desfavorecer este material. Sin embargo, yo creo que eso también le da como más legitimidad, el hecho de saber que esa cinta, que esa grabación estuvo almacenada en algún lugar, y que por X o por Y razón pudo ver la luz a través de una, de la presentación de un archivo digital, entonces es algo que también definitivamente hay que agradecer muchísimo a quien quiera que haya digitalizado este demo, de verdad, se la rifó, se la rifó muy chido, y qué buen aporte la verdad. Destroyer of Black Metal, y su demo que se titula Slayer of Evil, Slayer of Evil es el nombre de este demo, se me fue por un momento, y bueno, vamos a dar una calificación, yo creo que vamos a dar una calificación de 8, le vamos a poner un 8, porque sí, suena muy bueno la verdad, suena muy bien, el sonido old school también está muy muy bien puesto, pero sí es un, es un álbum o es un, es un demo que no sería como para cualquier oyente, esto es técnicamente como para amantes de materiales de la vieja escuela, los que tienen esa nostalgia por, por los demos, por las cintas, por los cassettes y todo eso, o sea, como que esto es más para el público veterano, digamos, sin embargo, si quieres introducirte en esto, pues la verdad es que quedaría muy bien, y como dato curioso, yo creo que si alguien hiciera una especie como de split álbum de Destroyer of Black Metal alternándolo con Silent Carnage, que fue el demo de Paramation, yo creo que si lo hiciéramos así como un split álbum, quedaría fabuloso, la verdad, quedaría fabuloso, porque como que ambos materiales irían más o menos a la par, entonces aquí lo tenemos, Destroyer of Black Metal, Slayer of Evil, y bueno, vamos a dejar esta reseña hasta acá, no sin antes hacerles la recomendación, la recomendación porque nuestra amiga América Daniel, que recién lanzó su primer álbum Ciegos, que reseñamos en videos anteriores, pues bueno, este material ya está para descarga gratuita en su página de Bandcamp, les vamos a dejar el enlace en la descripción del video, para que lo chequen, para que lo escuchen, para que lo descarguen, y también para que lo compartan con más banda, porque la verdad es que este material está buenísimo, y bueno, vamos a dejar esta reseña hasta por acá, gracias a todos los que ven los videos, los que se suscriben, los que le dan like, y bueno, sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima, se despide de ustedes su amigo Víctor Carebel, no sin antes recordarles, ¡GADROSS!